¿Y por qué Dios malo? Porque todos tenemos creencias. Estoy aprovechando este momento para hacer como mi Storyteller, porque estoy en Facebook, con las canciones. Dios malo es porque siempre tenemos creencias medio absurdas, y decimos pare de sufrir, y decimos todo va a estar bien, etc. Y siempre le echamos la culpa a algo externo, algo divino. Y realmente los que tenemos la culpa de lo que nos pasa somos nosotros mismos, a excepción de un terremoto o lo que sea. Y también somos culpables de lo mismo. Entonces es hora de dejarse de esas estupideces, y por eso es esta canción, Dios malo, espero la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!